Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar Dime conmigo lo que te digo, sola y sin nadie más Esta es la situación, no me de una aplicación No, en la paraja la reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti, nada más No, de ti yo ya no quiero nada 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 Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Si te me perdició, la serpiente ya me engañó Esa manzana ya la he probado yo Yo sola con ella jugando, ve, yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Yo sola con ella jugando, ve, yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no soy tu nena muchacho Pero yo he estado notando Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti, nada más No, de ti yo ya no quiero nada 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 Yo ya no quiero nada